Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro informativo de mediodía en este lunes 18 de julio. Iniciamos la semana con un macrojuicio en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde se celebra la primera sesión de la vista oral por el asesinato de Tafasodía hace tres años. La elección del jurado popular ha llevado casi toda la mañana en un ambiente de gran expectación en los pasillos, con fuertes medidas de seguridad. Sobre este y otros asuntos de actualidad les informaremos a continuación en este primer repaso a la actualidad de la jornada. Comenzamos. Esta mañana se ha iniciado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta el juicio por el asesinato de Tafasodía hace tres años en el Paseo de la Marina, una vista oral que cuenta con jurado popular que ha sido elegido esta mañana a puerta cerrada. La Fiscalía pide un total de 22 años de cárcel para el único acusado conocido como Rambo, 20 por un delito de asesinato y otros dos por tenencia de armas de fuego sin licencia. El tribunal está presidido por el magistrado Fernando Tesón. Ambiente de gran expectación en la antesala, donde se iba a celebrar la vista oral del macrojuicio por el asesinato de Tafasodía esta mañana, con fuertes medidas de seguridad y numerosos medios de comunicación presentes para su seguimiento. Un juicio que se prolongará hasta el jueves y cuya primera sesión se ha iniciado hoy con la constitución del jurado popular, la declaración del acusado Anwar Mohamed Hamedi, Rambo, y un testigo protegido. Para el único acusado, la Fiscalía pide 22 años de cárcel y además, en su calificación, solicita que se le imponga el pago de algo más de 172.000 euros en concepto de indemnización a la viuda del fallecido, que declarará como testigo y de algo más de 71.000 euros a cada uno de los cinco hijos del tiroteado. La acusación particular eleva su petición de condena a 15 años al imputar también un delito de asesinato en grado de tentativa contra la esposa de Mustafa, Hamed Abdeshelan, que recibió siete disparos en la cabeza, la región cervical posterior, el brazo derecho, el hombro y el tórax. La Fiscalía considera que el acusado se dirigió, sobre la 1 y cuarto, del 17 de julio de 2013, en compañía de una tercera persona, que se encuentra en Parradero desconocido, a la avenida de la Marina, sabiendo que Tafa Sodia la frecuentaba con su familia. Y Arbenle, en las proximidades de un puesto de feria en la cercanía de los baños árabes, en pleno centro de la ciudad, se le acercó corriendo por la espalda para evitar que pudiera verlo y defenderse, y con el arma corta de fuego que portaba, sin permiso ni licencias, le disparó en la nuca por la espalda. Cuando la víctima ya estaba en el suelo, volvió a dispararle para garantizarse su muerte, según señala literalmente la calificación del Ministerio Público. Bueno, pues hoy, como hemos dicho, ha comenzado la primera sesión del juicio por el asesinato de Tafa Sodia. La acusación particular pide 40 años de prisión para los presuntos autores de este crimen. Durante toda la mañana hemos seguido la primera sesión del juicio por el asesinato de Mustafa Abdesalam, conocido popularmente como Tafa Sodia y considerado uno de los capos del narcotráfico en Ceuta. La vista oral ha comenzado en torno a las 10 y media de la mañana, aquí en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, en primer lugar con la constitución del jurado popular, y posteriormente han comenzado a declarar uno de los principales acusados, a Noar Mohamed y un testigo protegido. Se espera que el juicio dure hasta el viernes de esta semana. Desde primeras horas de la mañana, la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, ha acogido la constitución del jurado popular, que se sentará hasta el viernes que dure el juicio, a escuchar los testimonios y la presentación de pruebas de ambas partes, en el caso del asesinato de Tafa Sodia, por el que se pide hasta 40 años de prisión, a los presuntos autores del crimen. Con unas horas de retraso han comenzado este lunes las declaraciones del principal acusado, a Noar Mohamed y un testigo protegido. Mañana será el turno de la esposa de la víctima y de la policía. Las sesiones se prolongarán durante toda la semana, dado el volumen de pruebas y testimonios que serán analizados. El paso del biuz se ha abierto de nuevo a las 8 de esta mañana, reanudando así el comercio de bulto que se había suspendido el pasado 7 de julio con motivo de la fiesta del Ramadán. El pasado 7 de julio las autoridades marroquíes cerraban el paso del biuz con motivo de la celebración de las fiestas del Ramadán. Esta medida tenía como consecuencia la descongestión de la frontera y la visita de miles de turistas marroquíes a los comercios del centro de la ciudad, aunque por otro lado comerciantes del polígono del Tarajal manifestaban su malestar ante una medida que decían se había tomado de un día para otro. A las 8 de esta misma mañana se ha reanudado la actividad comercial en la frontera, con la reapertura del biuz que ha traído de nuevo a los porteadores cargando sus bultos en las inmediaciones del polígono del Tarajal. Si las previsiones no fallan, para el próximo mes de septiembre se abrirá el nuevo paso del Tarajal 2, que supondrá el cierre del puente del biuz, un paso que a diario utilizan miles de personas en el llamado comercio del bulto y que genera bastantes problemas en las inmediaciones de la frontera entre Ceuta y Marruecos. El diario digital OK ha publicado una información según la cual España lleva dos meses sin dispositivo para rescatar a las pateras que llegan a las costas del Mediterráneo, debido a que la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional ha vetado la participación de la Guardia Civil en la operación. Desde la Comisaría de Extranjería sostienen que solo los agentes de la Policía Nacional deben participar en el control de las fronteras de Algeciras, Ceuta y Melilla dentro de la operación Minerva, financiada por la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras, Frontex, que cada verano desarrolla dos misiones internacionales para controlar la inmigración ilegal. La Guardia Civil, por su parte, advierte del peligro que esta medida puede tener no solo a la hora de salvar vidas humanas, sino en la interceptación de terroristas yihadistas que entran en España a través de la inmigración ilegal. El próximo jueves, el 21 de julio, el periodista Ignacio Zembrero presenta en nuestra ciudad su último libro, La España de Alá, un ensayo editado por la esfera de libros. Zembrero es considerado uno de los corresponsales europeos que mejor conoce Oriente Próximo y especialmente Marruecos, y el Magret. Ha escrito durante más de 30 años en el diario El País sobre el mundo árabe y durante su etapa como corresponsal en Marruecos siempre chocó con el régimen hasta el punto de que el primer ministro marroquí presentó dos querellas contra Zembrero que fueron archivadas, según el diario Cordópolis. La coalición caballas lleva al pleno una propuesta para construir un aparcamiento elevado en la barriada de los Rosales gestionado públicamente mediante sistema rotatorio. Considera esta formación política que se trata de una inversión modesta de una gran rentabilidad social. La falta de aparcamientos adecuados, uno de los problemas más sufridos por los ciudadanos en determinadas barriadas con alta densidad de población y su configuración urbana convierte, según caballas, una acción sencilla y cristiana como aparcar el vehículo en una auténtica odisea. Por ello, esta formación política considera que en las barriadas afectadas por este problema debe figurar como uno de los objetivos de la política de dotación de infraestructuras inexistentes con la construcción de aparcamientos. La barriada de los Rosales y otras colindantes se ven afectadas por esta problemática, dice caballas, ya que las dificultades para aparcar en aquellas zonas son obvias y las alternativas prácticamente inexistentes. Indica caballas que existen parcelas sobre las que se podría actuar construyendo aparcamientos para los vecinos de aquella barriada y que son construcciones que, según el comunicado de prensa de esta formación política, requieren una inversión modesta con una gran rentabilidad social. Caballas también llevará al próximo pleno de este mes otra propuesta, referida en este caso a la creación de una red de atención a la exclusión social de la infancia y la adolescencia. Sustenta su planteamiento esta formación política en iniciativas similares que se realizan en municipios con problemáticas muy parecidas, donde se han creado redes específicas para incidir de manera coordinada sobre la población infantil y adolescente en riesgo de exclusión social para elaborar un plan de acción con participación de todos los sectores implicados. La finalidad de estas redes sociales es detectar y prevenir las situaciones de riesgo de exclusión social en menores, coordinar la acción municipal en esta materia entre la ciudad y las asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito y elaborar un plan de acción para combatir la exclusión social con la participación de todos los sectores implicados, gobierno y sociedad civil, que defienden criterios y programas de actuación. Esta iniciativa se produce porque Caballas la sustenta aludiendo al 55,5% de niños que viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza, con menos del 60% de la renta media de este país y el 13% de los niños y niñas de UTIES, a Punta Caballas, sufren privación material severa, es decir, viven en hogares donde no se puede pagar la vivienda ni las prestaciones básicas como alimentación adecuada, calefacción o afrontar cualquier gasto imprevisto. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía presenta siete alegaciones al expediente de modificación de crédito de los presupuestos de este año. El MDIC dice en un comunicado de prensa que en sus alegaciones a la modificación de crédito a los presupuestos ha sustituido partida de proyectos que no han sido factibles por necesidades reales, entre las suprimidas por esta formación política el nuevo mercado central, nuevo mercado de San José, obra de la estación de ferrocarril, escuela infantil de San José, murallas merinidas, proyectos SAFE City, fuentes y señalización vertical y horizontal, reducir la partida de comunicación a imagen en 394.000 euros, en total más de 6 millones de euros que están paralizados en espera de unos proyectos, dice el MDIC. Unas cantidades que este grupo de la oposición aplicaría en el equipamiento del 112 y que necesita de manera urgente en crear salas de estudio en las barriadas, en incrementar las partidas de alojamiento alternativo, IMIS, becas de estudio y becas comedor, y en invertir otros 2 millones de euros en adecentar las barriadas. La Asociación Plena Inclusión Ceuta continúa con sus variadas actividades culturales de verano. Esta mañana ha tenido lugar una refrescante jornada en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Una muy buena alternativa para combatir el calor, pasar aquí una jornada del Parque Marítimo. Estos 22 usuarios tienen el privilegio de poder disfrutar justamente de esta actividad de agua y además siempre tutelados por una fisioterapeuta. La idea era que las actividades del resto del año se adaptaran a esta época, más lúdicas y refrescantes, como esta, con un objetivo claro. Hay distintas actividades y todas ellas van encaminadas a lo mismo, a fomentar la autodeterminación de los usuarios y la independencia diaria. De esta manera siguen trabajando la motricidad, la coordinación y además se relajan. Estamos con los usuarios que pertenecen al centro ocupacional, que son los gravemente afectados. Son los que necesitan más de nuestra ayuda para realizar la actividad, que nos necesitan para cambiarse, para meterse en el agua. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejar a nadie solo a la entrada del agua, a la salida, que hagan pie, que no se vayan muy lejos y estar pendientes todo el día. Mil atenciones divididas en un terapeuta, un monitor de deportes y una psicóloga. Han llegado a las 11 de la mañana, han desayunado, les han ayudado a cambiarse, a ponerse crema para proteger la piel del sol y al agua. Estoy pasando muy bien. Un oasis de tranquilidad, un escenario paradisíaco diseñado por César Manrique para desarrollar esta actividad. Sin duda, un referente que así lo registra con sus cifras. A fecha del día 15 han entrado, nos han visitado 53.911 personas. La verdad que es bastante satisfactorio comparando con el año pasado, que fueron 44.200 y pico, pero bueno, esto ahora no se puede valorar. El horario de apertura del parque, de 11 de la mañana a 8 y media de la noche y con variadas actividades para sus usuarios. Actividades tenemos programadas para toda la temporada. Empezamos en abril, empezamos con actividades deportivas, el spinning, cardio, infinidad de actuaciones. Hubo un concierto de Pablo López y bueno, seguimos en esa línea. Este mes, por ejemplo, pues toca hacer otra vez cardio, paddle yoga. En el mes de agosto tenemos la celebración del Día Internacional de la Juventud, que habrá concierto con personas de Ceuta. Si están ya de vacaciones o no tienen plan para este fin de semana, sin duda es una buena sugerencia. Acudan a descansar en estos tres lagos de agua salada o a tomar el sol bajo una palmera del Parque Marítimo. La Feria de Asociacionismo Juvenil, que ha tenido lugar este pasado fin de semana, concretamente el viernes y el sábado, ha contado con la participación de asociaciones de la ciudad que trabajan en campos tan diversos como culturales y sociales, ocio y tiempo libre o juegos de rol. Desde el Foro de Participación Juvenil se apostó por recuperar esta feria que hacía 11 años que no se celebraba en nuestra ciudad. El lugar elegido fue la Plaza Nelson Mandela. Entre las actividades que se han desarrollado destaca la marcha solidaria a favor de Melania, además de conciertos de música, talleres educativos o la fiesta del agua. Cambiamos de tema. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada a la venta y distribución de champú falsificado de una conocida marca comercial. Las investigaciones dirigidas por un juzgado de la ciudad de Ceuta comenzaron a principios del presente año. Al parecer, se detectó un entramado empresarial dedicado a la importación y distribución del champú falsificado con origen en Italia y destino por toda la geografía nacional, incluida nuestra ciudad y Marruecos. La cantidad de producto falso ascendía a 422.000 botes de champú, cuyo valor en el mercado ascendía a más de 1.200.000 euros. La operación se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otras cuatro como autores de un delito contra la propiedad industrial, encontrándose entre ellos el destinatario de la mercancía, persona residente en Ceuta. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, llega mañana a Ceuta para mostrar su apoyo a la candidatura de García Gaona como presidente de la territorial de Ceuta. A las 13.30 horas, se reunirá con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar Yona, se desplazará a nuestra ciudad este martes 19 de julio para asistir a los actos de elección del presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona. El máximo responsable del fútbol español muestra así su apoyo al único candidato a presidir la territorial ceutí que será reelegido para los próximos cuatro años. Villar será recibido por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y aprovechará su presencia para ver sobre el terreno la evolución de las instalaciones de la nueva sede federativa. Precisamente, su última visita a Ceuta fue en noviembre de 2013 para la colocación de la primera piedra de la ciudad del fútbol de Ceuta, situada en la zona de las Carmelitas. Posteriormente, estará presente en el acto de elección de García Gaona, revalidando su cargo como presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta. Villar es presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde 1988 y actualmente vicepresidente de la FIFA y presidente de la UEFA. Más de un centenar de personas participaron en la marcha solidaria en favor de Melania, organizada por Sporti, Arte Brasileira y el Foro de Participación Juvenil, una actividad dirigida a recordar fondos destinados a la operación de espina bífida que Melania necesita. La prueba partió de la Plaza de África y finalizó en la Plaza Nelson Mandela. Durante el recorrido, voluntarios pintaron de colores las camisetas blancas de los participantes dándole colorido a esta actividad solidaria. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para los dos próximos días. Para mañana martes, tiempo nublado con temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento será de levante. Para el miércoles, el tiempo será soleado manteniéndose idénticos valores en el termómetro en cuanto a la temperatura de la jornada del lunes, 26 grados de máxima y 21 de mínima y el viento continuará siendo también de levante. Las farmacias de guardia para hoy partida en paseo del Rebellín 7 y puya en teniente coronel Gautier, 12. El cupón premiado en Cruz Roja hoy ha sido el 272, 272. Esto ha sido todo por ahora. A las 8 y media regresamos para analizar toda la información de la jornada. Gracias por su compañía y hasta luego. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!